Cambia, en la vida todo cambia, cambia la noche como le cambia la luz al día, es cuestión de tiempo, como cambia e irrola el aire, como sopla el viento, como cambia el entorno y tu pensamiento, cuando te invade el amor, cuando recorre tu piel ese intenso escalofrío de mirar por primera vez a la Virgen del Rocío. Cambia el paisaje del peregrino que carga con recuerdos y añoranzas, con ilusiones y promesas, con sueños y desvelos, todo cambia, menos la fe del peregrino que año tras año se aferra a ella al emprender su camino. ¡Gracias! Y como reza la salve, otra vez Melilla junto a la blanca paloma, otra vez, pero de manera distinta. ¡Gracias! 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 La verdad es que ha sido una ilusión que yo creo que desde que se fundó la hermandad ha existido entre todos los hermanos y el poder haber llegado hasta este punto en una etapa de la hermandad, pues que estamos intentando que vuelva a resurgir, que tenga una actividad que se conozca en toda Melilla, en la iglesia, que se nos haga sonar, pues ha sido un momento muy bonito y además con la cosa de que la Virgen lo ha puesto en el camino cuando ella ha creído que era conveniente y yo creo que ha elegido el mejor momento para la hermandad, el que sin pecado visitara su aldea y la visitara a ella. Dios te salve, señora pastora y madre, Melilla ante tus plantas, paloma blanca, vuelve a rezarte. Faro en la noche, norte y guía, estrellate en el cielo, alumbrame en vida. Y de Melilla hasta el cielo, pega tu casa a los ríos La nación del pueblo mío, Dios es grande 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 Huele de manera distinta, se escucha diferente Y se siente de distintas formas Cada año, por pentecostés Cada camino, carretera, senda o vereda Siendo la misma, es distinta Ocurre lo mismo en cada peregrinación extraordinaria Todo cambia Y hasta el cielo en sus atardeceres marismeños Siendo el mismo, nos regala un paisaje distinto Bien lo sabe el visitante, el peregrino, el rociero Cuando le reza a la noche desde la puerta del santuario Y allí estaba En la aldea, rodeado de hermandades que en el crepitar de la candela Con cantes y oraciones Amenizaban la espera Un santuario de amores Y sin pecado divino Un santuario de amores Y sin pecado divino Y sin pecado divino Y sin pecado divino De promesas y oraciones Y sin pecado divino de rocior, él me lleva a las marimas que son la puerta del cielo, que son la puerta del cielo, para el que pisa con fe, mi camino es rocior. El camino norte guía, de mi hermandad su bandera, de mi hermandad su bandera, del camino norte guía, de mi hermandad su bandera, del camino norte guía, de mi hermandad su bandera, de mi hermandad su bandera, orgullo del pueblo mío, que va dejando sus huellas, desde Malaga y me lleva a las marimas que son la puerta del cielo, que son la puerta del cielo, para ...que pisa con fe... ...pinto vino en los cielos... ...no recuerdo mi vida sin la hermandad del Rocío... ...yo recuerdo cuando la hermandad se encontraba... ...en el hipódromo, en el paseo marítimo... ...las convivencias por la Virgen del Carmen, por el Rocío... ...y recuerdo que yo iba a la hermandad y yo era muy feliz allí... ...porque me ponía a jugar, me ponía a disfrutar... ...escuchaba cantar, me ponía a bailar... ...y recuerdo pues eso, el momento en el que llegó el sin pecado... ...a la hermandad, en 2008... ...a raíz de que se hiciera un sin pecado para la hermandad... ...que se diseñara... ...esa celebración que se hizo aquí en la... ...en la sede nueva de la hermandad... ...con el sin pecado en una carreta... ...lo recuerdo como si fuera ayer... ...y al final yo he ido creciendo con la hermandad... ...y he ido creciendo pues al lado de la Virgen del Rocío... ...y recordaba la primera vez de mi viaje a la aldea... ...en una misa también de noviembre... ...que yo me acuerdo que la primera vez que fui... ...estaba la Virgen de Pastora, en Almonte... ...y la primera impresión que yo tuve al entrar en la iglesia... ...fue una impresión de sorpresa... ...de decir, guau, estoy aquí... ...y fue la vez que yo más guapa he visto a la Virgen... ...yo la vi muy guapa y en la peregrinación esta... ...pues he recordado todos esos momentos... ...pues de mi primera llegada a la aldea... ...la primera vez que pisé la arena del Rocío... ...el ver a la Virgen por primera vez... ...y yo la estaba mirando y estaba diciendo... ...no soy Mari Carmen con 22 años... ...soy Mari Carmen con 7 años... ...cuando entré en esa hermandad... ...en ese primer pregón que viví de la hermandad... ...la emoción de escucharla Salve por primera vez... ...la emoción de plantarte ante ella... ...y de decirle pues aquí estoy... ...y eres tú la que está guiando mi camino... ...y al final... ...pues el hecho de que la medalla cuelgue... ...un cordón azul, dorado, plateado... ...es independiente... ...mientras que la medalla está en el pecho... ...y en el corazón pues todo va bien... ...y la emoción y la ilusión que se siente es muy grande". ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la montaña política! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la montaña! ¡Viva! ¡Viva la montaña! ¡Viva! La presidencia de la montaña es la montaña de Castellanos del Campo. ¡Adelante la montaña de Castellanos del Campo! Bienvenida profesora de San Vicorte. 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva la hermandad de Escazana! ¡Viva! ¡Y que viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de los Tío! ¡Viva! ¡Viva el Sabrán de Atalama! ¡Viva! ¡Viva la Reina de los Narismas! ¡Viva! ¡Viva la Patrona del Monte! ¡Viva! ¡Viva el Pastorcito Divino! ¡Viva! ¡Viva la hermandad de Escarcena! ¡Viva! ¡Viva la hermandad de Melilla! ¡Viva! ¡Viva la hermandad de Escarcena! ¡Viva! ¡Viva Melilla! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Y que viva la Madre de Dios! ¡Viva! 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 ¡Viva la Madre de Dios! 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 ¡Viva la Mad ¡Gracias! 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 Y que viva la Madre de Dios. Gracias. ¡Hermano! ¡Esto aplauso a la Virgen! ¡Vamos! ¡A salve! ¡A salve! Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia. Vida, rostura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti amamos los desbordados, hijos de él. A ti suspiramos, viviendo y llorando, en el tralde del ánimo. ¡Ea pues el Señor, abogada nuestra! Vuelve a nosotros, éseos tus ojos, princesa y poloniosos. Y después de este cielo, muéstranos a Jesús, un fruto bendito de tu vientre. ¡Oh, clementísima! ¡Oh, piadosa! ¡Oh, dulces y de María! Rueda por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar a los dos. ¡Viva la Virgen del Rocío! ¡Viva! ¡Viva San Blanca Paloma! ¡Viva! ¡Viva la Reina de la Andalisma! ¡Viva! ¡Viva el Pastorcito Divino! ¡Viva! ¡Viva la Hermandad de Melilla! ¡Viva! ¡Que vivan todos sus peregrinos! ¡Viva! ¡Y que viva la Madre de Dios! ¡Viva! Ya la Virgen, lo primero que le pido siempre es salud, pues para mí, para los que me rodean, para todo aquel que lo necesite. Le pido, pues, por todos los hermanos de la Hermandad, que sigamos haciendo hermandad, que la Hermandad siga avanzando. Que la gente no sea cobarde a confesar su fe, a promulgar su fe, porque al final todos hemos venido al mundo con un propósito. Todos venimos con una meta que Dios nos ha puesto en nuestro camino. Seamos de la fe que seamos, de la religión que profesemos, Dios nos ha puesto por una razón. Y yo le digo que ella sea la que me ilumine el camino, que me ilumine el porqué yo estoy en este mundo y cuál es mi razón de ser en este mundo. La gente mayor, la gente que nos precedía, que decía, no me lo creía. Incluso tu padre llegó a decir unas palabras que decía, hoy he podido vivir lo que yo pensaba que solo era un sueño. Esto es un paso que hemos dado y que no hay intención ninguna de retroceder. Esto tiene que seguir aumentando. Y unas palabras muy emotivas que yo, por ejemplo, pude compartir con el fiscal de la Hermandad Matriz el domingo por la tarde. Y yo le decía, como delegado de Viturgia, que corresponde al Salud de la Comunidad, digo, sé que somos meros portadores de fe y que no podemos estar contra la fe, sino por la fe. Y acercar el sin pecado es un hecho de fe. No nos hacen falta grandes casas. Hay hermandades que incluso peregrinan y el sin pecado no tiene su capilla o no tiene, como hemos tenido nosotros, una gran convivencia de hermanos alrededor. Que simplemente a lo mejor son una familia de 10 o 12 personas que llevan su sin pecado, de su pueblo, de su ciudad o de quien sea. Y solamente es el hecho de acercar tu pedazo de ciudad o de pueblo o de comunidad a la Virgen. Y entonces nosotros pues eso es posiblemente vendrán, porque vendrán muchos inconvenientes, vendrán muchas discrepancias, vendrán muchos problemas altercados que no podamos solucionar. Y a lo mejor, pues, quién sabe, Dios, y llegará el año que no tengamos casa donde hospedarnos y tendríamos que ponerlo en la puerta o en un hotel. Pero el simple gesto de que Melilla lleve su sin pecado, ya no podemos retroceder. Porque es como quitarle, quitarnos a nosotros parte de nuestra esencia y quitarle a la Virgen un trozo de fe. Y entonces eso es lo que no podemos permitir. Incluso si aunque hubiera llevado una persona sola, llevar el sin pecado ante la Virgen, eso ya no podemos retroceder. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Dándote gracias. 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 Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Gracias. Haced esto en conmemoración mía. Gracias. 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 Gracias.